Se robaron las elecciones en Venezuela otra vez y con los aplausos del gobierno colombiano. Desde el mismo presidente que antes de las elecciones dijo que respetaría la voluntad de los venezolanos porque ese país toma decisiones muy democráticas. Hasta sus mejores amigos como Gustavo Bolívar, que salió a defender a Maduro pero ya está reculando. Primero tienen que hacer el recuento de los votos para poder hablar de fraude. Ah no, pues que era el mejor sistema electoral del mundo. Y también la congresista María Fernanda Carrascal. Pero ya los vimos, ya los vimos. Se les cayó el disfraz de demócratas para ganar las elecciones en campaña. Y ahora ya sin pena apoyan la dictadura. De frente, infames. Una dictadura que le robó la voz al pueblo. Que lleva 25 años gobernando. Que le quitó su voluntad. Y que solo ha traído miseria, hambre, represión, tantas injusticias, familias separadas, sueños acabados. Tanto dolor. Mientras tanto el canciller Lucilberto Murillo pide un reconteo de votos independiente. ¡Por fin! Sumándose a lo que han hecho otros países de la región como Argentina y Chile. Pero el presidente de Twittero, nada. No ha dicho nada. Horas y horas después de las elecciones y nada. ¿Cómo se avala una dictadura? ¿Cómo se avalan 25 años de una dictadura? De sometimiento. Es que esto no es de ideologías, no es de derecha o de izquierda. Es de libertad. Es de estar a favor de los derechos humanos. Por eso es tan importante que en Colombia sigamos blindando las instituciones. La prensa. Porque nos estamos jugando el país. Porque nos estamos jugando la libertad. Venezuela, mucha fuerza hasta el final. Vamos a ver. Vez. Vez. Gracias.